El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará en sesión especial el 29 de marzo quiénes serán los candidatos independientes a la presidencia de la República que aparecerán en la boleta electoral, aunque todo parece indicar que alguna de las candidaturas podría estar en riesgo ya que siguen detectando inconsistencias, por lo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aún revisa la validación de las rúbricas obtenidas y la Comisión de Fiscalización determinará si los aspirantes cumplieron en tiempo y forma con la entrega de sus informes de ingresos y gastos. Como sabemos, quienes lograron reunir más de un millón de firmas son Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala. Sin embargo, se han detectado apoyos duplicados, entre otras irregularidades. De acuerdo con la jornada, el INE habría detectado que alrededor del 80% de los apoyos para Armando Ríos Piter presentaban anomalías, mientras que para los otros dos precandidatos las inconsistencias detectadas van desde apoyos en fotocopias hasta la simulación de firmas. Veremos cómo termina este asunto.